Buen día, Marcelo. Roberto Pugliese te saluda. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, aquí estamos con Sergio analizando los resultados de ayer. Vos ha sido un protagonista principal junto a los candidatos de Cambiemos. Queríamos conocer tu reflexión respecto a lo que ocurrió en el día domingo. Bueno, creo que ha sido una elección totalmente polarizada entre dos frentes. El frente de todos y el frente de puntos por el cambio. Prácticamente cerca del 90% del electorado se ha manifestado en estos dos frentes. También creo que ha sido una elección que hay que hacer un análisis de lo que fue la presenciabilidad. Muy poco el porcentaje de votantes que ocurrió a las urnas. Se estimaba que podía ser bajo, pero no tanto. Creo que ha sido un promedio de un 65 o 67%. Y eso es la verdad que es un dato a considerar. Por otro lado, también otro dato a considerar es la cantidad de votos en blanco que ha habido. No ha sido mucho, pero no sabe ser un número importante, ¿no? Que casi se transforma en la tercera fuerza, digamos. Es decir, no votó. O votar, ir a votar, pero no votar. Yo creo que fue una forma de expresar a bronca también. Y en definitiva, me parece que llevarlo también al contexto nacional ha marcado Caro Cruz para las próximas elecciones entre el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio, que seguramente se irá a dirimir en este tiempo. Marcelo, vos sabés que estoy viendo los números acá, adelante. ¿Hola? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, ahora sí, pero no sabía. Sí, sí. Bien, bien. Mirá, estoy viendo los números y no puedo... A ver. Estoy sumando, ¿no? Y estoy viendo que si Chigualasto hubiera ido dentro del Frente de Juntos, ustedes hubieran terminado por sacar más votos que el oficialismo, que el Frente de Todos aquí en San Juan. Eso es un hecho consumado, lamentablemente no se dio. Usted sabe mi posición. Sí, sí, sí. Yo en algún momento me hubiera gustado por lo menos con algunos integrantes del Frente, inclusive con el propio Arancibia poder conformar, pero había escollos que eran inservables, había funcionarios nacionales que no permitían ni siquiera desde la nación poder generar un Frente más amplio y como se movían en bloqueo, vamos todo, no va ninguno, bueno, no se pudo dar. De todas maneras, me parece que la elección, y esto lo digo con mucha sinceridad, ha sido muy polarizada. Estamos hablando prácticamente de un empate técnico, doctor, estamos hablando de casi cuatro puntos, dos fuerzas. Sí, sí, en más o en menos. Sí, por eso, ya está muy polarizada, una elección muy polarizada, no solo le diría en San Juan, sino en todo el contexto de la Argentina, en todas las provincias pasó lo mismo. Y en muchas de las provincias hubo una, alguna fuerza, no va por ahí que, pero yo sabía que iban a haber estos guarimos, la izquierda ha sacado siete puntos casi, Chigualasto ocho puntos, también hay un gran porcentaje de votos en blanco, casi son seis, siete puntos. No es una cosa menor esa, hay que ponerle el foco, hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que ponerle el foco, por supuesto, pero me parece a mí que en estos tiempos que vienen, acuérdese que las elecciones, de por sí ya era un escenario complicado, en pandemia, donde la gente, mucha gente tiene miedo también al contagio y tantas cosas. El clima nos acompañó recién después de las diez de la mañana, porque antes había sonda y la verdad que también complicaba el escenario, que la gente no fuera a votar. Y creo que a medida que fue transcurriendo el día se acercó un poco más la gente, pero no llegando a lo que estimativamente se llegan en épocas de elecciones. Acuérdese que en el 2019 fue votar el 78, 79%. Estamos hablando que ha habido una baja, sí, considerable, más que considerable, que creo que en una elección resolutoria eso no va a pasar. Creo que en una elección resolutoria, como es la de noviembre, la gente se va a acercar a ir a votar porque sabe que son definitivas. En esta ha sido una elección, como le diríamos en el truco, vamos a un chico y viene ahora la de los puntos, la de los puntos van a ser en noviembre. Y ahí vamos a acercarse a más personas a votar más ciudades. Hablando de trucos, hay que ver cuánto tenés para el envido, ¿no? Y tendré los puntos que tenés en esta... ¿Puede decir que miente bien? Es un gran jugador de trucos, Marcelo, ¿eh? No, yo creo que esta elección ha marcado, sí, una tendencia, yo creo que hay prácticamente una paridad, pero también creo que nosotros, esto no estamos saltando en una pata, ni mucho menos, yo no veo la política así. Yo creo que esto hay que tomarlo con mucha humildad y al mismo tiempo con mucha responsabilidad de saber que acá no se ha ganado nada. El gran en noviembre y en eso vamos a trabajar todo de manera como lo hemos hecho en este tiempo, fíjese, hemos hecho una elección tan austera, solo con un folleto, llegando a las casas. La verdad que debo agradecer a cada militante, a cada persona que ha trabajado hasta el último día en todo, a lo largo y a lo ancho de San Juan, con una fiscalización impecable que hemos hecho. No nos ha faltado ningún fiscal, teníamos fiscales suplentes en todos lados, encargados de escuelas, fiscales generales. La verdad que sin ellos no hubiéramos podido conseguir estos guarismos. Y bueno, veremos ahora a futuro qué nos depara, qué nos depara el futuro. Yo creo que tenemos muy buenos candidatos y creo que ya se ha polarizado también a nivel nacional una elección donde ha marcado, digamos, una clara competencia entre dos modelos, entre dos formas, en lo que es el Frente de Todo y el Frente Junto por el Cambio. Marcelo, lo que se notó claramente en estos días de campaña para las PASO es que había una intención de tener un discurso más vinculado a lo nacional, desde Junto por el Cambio, y un discurso más plebiscitario de lo local de todos. ¿Vos no crees que sea necesario también que Junto por el Cambio haga una reflexión, una mirada, una opinión respecto a la gestión provincial? Pero, sin ninguna duda, pero lo que pasa es que es una elección de corte nacional. Si no, yo lo que siempre creo es que, ¿a qué se votan? ¿Legiladores nacionales en el Congreso que van a debatir temas nacionales? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Qué temas se tratan en el Congreso? Y eso la gente no es tonta, lo sabe bien. Evidentemente, el escenario que planteaba el gobierno es llevarlo al plano provincial, porque el escenario por ahí va a ser mejor desde el punto estratégico. Pero claramente son lo mismo, frente a todo a nivel nacional, frente a todo a nivel provincial, es lo mismo. Lo que sí está claro es que nosotros a nivel nacional, es una elección de corte nacional, se trata de temas nacionales, se trata de a la vez de un jubilado, se le va a incorporar en el cálculo de la fórmula del salario, la inflación o no, se trata si se van a modificar el Ministerio Público, si se quiere reformar la justicia, se trata de la inflación, se trata de la economía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si se trata, todos son temas nacionales. Yo fui candidato a gobernador en el año 2019 y decía yo, si usted se acuerda bien, y trataba todos temas provinciales y el gobierno provincial lo llevaba a todos temas nacionales y nos tiraba el gobierno del ex presidente y nos tiraba el tema de la factura, como se veían. Al final de cuentas, es lo mismo, nosotros estamos planteando lo que corresponde. Estas son elecciones nacionales, la gente tiene que definir un poco quiénes van a representar en el Congreso y cuáles son las políticas públicas que van a defender. Está muy claro que el frente de todo, que es el presidente Alberto Fernández, Cristina Kiner, el gobernador Sergio Uñá, en definitiva, es el frente de todo. Y nosotros estamos en otro frente. Estamos en el frente de Juntos por el Cambio, donde va a encontrar la Reta, donde va a encontrar la Burri, donde va a encontrar el Lutó, Amane. Bueno, pero eso es el Congreso que se viene. No estamos hablando si vamos a hacer más cordones, cunetas, veredas o más obras. Pero acá no uno tiene. Cada uno, por supuesto, utiliza la estrategia que más le conviene. Pero acá yo no veo que haya que utilizar estrategia. Acá, claro, a la gente no le vamos a mentir. Mire, acá va a tratar qué es lo que va a pasar en el país en los próximos dos años. Y después serán a nivel provincial, cuando se traten en la provincia de San Juan, que va a encontrar también dos posturas totalmente puestas, la que plantea el gobierno local y la que vamos a plantear nosotros. Marcelo, a ver, tenemos los argentinos una gran disyuntiva por delante. Unos te dicen que hay que cambiar, otros te dicen que hay que continuar. Pero ninguno da los combos. Nadie da los combos todavía, ¿no? Bueno, tal vez, es decir, los que quieren cambiar no te dicen que estamos hablando de Juntos por el Cambio, no te dicen que eso implicaría para la República Argentina entrar a la sala de operaciones y operar la parte que está enferma, ¿no es cierto? Y curarse, recuerden, todos en algún momento hemos pasado por la sala de operaciones, curarse también significa sacrificios, ¿no es cierto? Y del otro lado tenés los otros que te dicen que no hay que cambiar, sino que hay que seguir así, ¿no es cierto? Tampoco te dicen quién va a sufrir en el postoperatorio. Es decir, yo creo que todos los argentinos saben y todos conocemos esta disyuntiva. Mire, doctor, yo tengo una mirada que está bien, es cierto que hay dos frentes, dos maneras de pensar distintas, de la forma de hacer política distinta, te diría, porque el presidente vive imponiendo, y me parece que la autoridad no se impone, se gana todos los días generando conducta y tirando confianza. Lo que creo es que, y esto lo digo con total claridad, en el avión en el que conduce el presidente, todos lo votaron en el 2019 y tiene que gobernar con todo su atributo hasta el último día. Pero él es el que maneja el avión, y en el que cada una es la butaca de ese avión, van las provincias argentinas, todos tienen un nombre, cada una es la butaca. Si el presidente va por mal camino hay que hacérselo saber, si va por mal camino hay que hacérselo saber, porque si no vamos a ser cómplices. No podemos decir una cosa. Ayer lo escuché al presidente, mire, yo llegaba tarde acá a mi casa y decía al presidente que algunas cosas habrán, algunas cosas, yo lo decía en términos de reflexión, algunas cosas más habremos hecho, pero después en el mismo discurso seguiremos trabajando de la misma manera, haciendo lo mismo que venimos haciendo. Entonces evidentemente no escuchó. Hay una contraposición entre lo que dice y lo que hace. Dice que algunos lo han cometido porque van a seguir iguales. Entonces yo no entiendo esa disminutiva, ¿entiendes? Y la gente la entiende menos, la entiende menos. Hay que a veces tomarse un matecito de modestia y darse cuenta de que hay que ser tranquilo, que a veces hay que escuchar, ¿qué tiene de malo confundirse? Usted no se confundió, yo no sé cuántas veces me confundo, un montón de veces. Pero agarrar y decir, bueno, hay que girar el volante para el otro lado. Y además hay que llamar a un acuerdo, el presidente, cualquiera sea, ni los que estuvieron ni los que van a hacer el día de mañana. Si no hay un acuerdo de voluntades, yo sé que va a ser otra vez, pero es que así, si no hay un contrato social, te cumplico la palabra cada uno, y que intervengan todos en esa mesa, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. No hay forma, si no hay un clima de diálogo no hay forma, no llegamos a un lado, a cualquiera sea. Pero ¿quién convoca? ¿El que convoca al presidente? Sí, pero estando que estén a Kirchner ahí, no va a convocar. Así que olvídate de eso. Bueno, es que ese es el problema, la forma, yo le decía la forma. Y Cristina la que gobierna, lamentablemente, no, acá hay que votar a los argentinos, la mayoría de los argentinos votaron a Alberto Fernández. Después, uno suponía que iban a votar a Alberto, otros y que Cristina iba a votar, bueno, yo no lo sé, nadie lo sabía en ese entonces. Pero lo que sí está claro es que no hay otra forma sino el diálogo. Díganme otra forma. No, no hay, no hay. No hay, entonces sería una locura pensar. Yo lo que aspiro es que a los argentinos no vaya bien. Yo lo que aspiro. Y algunos, muchas veces, a veces me dicen que soy muy crítico y a veces me dicen que soy muy tranquilo. Yo la verdad, en el fondo de todo, sabes que creo que hay en medio de ese contexto mucha gente que piensa como yo, que piensa que la pelea tan rabiosa, tan inocua que tienen los políticos no se absorben ni un problema. Yo lo que creo es que hay que intentar resolver el problema, las elecciones pasan, los problemas van a quedar, cualquiera sea la elección o el resultado. Lo que sí está claro es que ellos ya no creo que tengan la mayoría automática para modificar cosas que iban a cambiar la idiosincrasia del argentino. Ellos iban a, y van a seguir con la postura de querer cambiar la reforma judicial, de querer cambiar, modificar el ministerio público. Miren, mi amigo, eso es imposible, eso nos cambiaría. Vamos para el lado de Venezuela, vamos a ir a Venezuela y después cuando queramos, no vamos a poder salir nunca más. No va a chupar, no vamos a poder salir. Las libertades se van a... ¿Ha visto cómo avanzan sobre las restricciones de las libertades? Eso ya no va más en este mundo. No puede ir. Nosotros nos tenemos que unir a gente que piense como nosotros. Argentina se une a Nicaragua, Cuba, Rusia. Y nosotros tenemos que ir mirando a otro lado donde las libertades son enormales. Es decir, tenemos que mirar hacia la Unión Europea, son nuestros hermanos en el Brasil. Esas cosas son las que tenemos que empezar a hablar. Marcelo. Tenemos que ceder. Al inicio de la charla hablabas de la... Hola. Sí, estoy ahí. Ah, de la fuerte polarización y hacías notar la ausencia de mucha gente y además muchos votos en blanco. ¿Tienen previsto alguna intervención en especial, profundizar en el debate, en la propagación de ideas respecto a cómo hacer para convencer a esa gente que vaya a votar? Pensemos que los menos de 25 son la mayor cantidad de jóvenes que no han ido. Sí, sí. Y te digo la verdad, creo yo que se ha dado en toda la Argentina. Sí, sí. Esto ha sido muy malo en toda la Argentina. O sea, no es que la sociedad sanjuanina decidió poca gente ir a votar. Ha pasado en todos lados. Por eso digo, esto hay que vivirlo con total, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, saber de qué hay que seguir tratando de llevar el mensaje en medio de una pandemia, que hay que ser ingenioso, porque no contamos con todos los medios y con todos los recursos. Nosotros hemos elaborado una campaña con pocos recursos y entonces tenemos que ser ingeniosos. Y la verdad que no es sencillo, pero lo que sí lo tenemos que intentar, porque está en nuestro ADN, está en nuestro compromiso llegar acá a San Juanino y poder trasladar ese mensaje que nosotros tenemos a los hogares de San Juan. Dios quiera que lo podamos hacer, yo tengo toda la fe del mundo. Por eso me escucha con la voz cansada, porque no ha dejado de caminar un minuto. Pero lo cierto es, sin ser candidato, porque yo no he sido candidato, pero yo creo que en esto no hay que involucrarse, sino hay que comprometerse. Y comprometerse significa estar al lado de nuestros candidatos para lo que ellos necesiten y como si uno fuera. Yo creo que esta elección se ha marcado de esa manera. Y bueno, trataremos todos de poder apoyar y estar firmes. Marcelo, sé que has terminado cansado la jornada de ayer. Seguirá seguramente hoy con una agenda apretada. Ha sido muy generoso con nosotros. Te agradecemos este contacto y estaremos seguramente a lo largo de toda esta campaña nuevamente charlando sobre qué va a pasar en noviembre en algún otro momento. Te mandamos un abrazo. Un abrazo afectuoso para el doctor, para Roberto y todo el equipo. Muy amable a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.